Quizá hay un te quiero Corazón blando caramelo Eres como eres de verdad Un beso dulce en la mañana Que me miren por la ventana Cuando yo salgo a pasear Un amor como yo quiero De lo que no hacen sufrir más Un amor del verdadero Que sea un sueño muy real Un amor como el primero Pero que dure hasta el final Un amor tan dulce y tierno Que me dé ganas de cantar Mi alma tuya baja la de la cruz Si yo soy luna Tu eres el sol que me da luz Mi alma mi abajará de la cruz Si yo soy luna Tu eres el sol que me da luz Y por tanto Y por tanto Yo mereño más que eso Yo mereño más que tú Que esas miedes de amor que tú me dices Y por tanto Yo mereño más que eso Yo mereño más que tú Yo mereño más que tú Yo mereño más que eso Yo mereño más que tú No me falloir Más que tú Tamos